Durante la era de la prohibición, en los Estados Unidos, el antiguo casino Agua Caliente, en Tijuana, albergaba un secreto oscuro y tentador. Un intrincado sistema de túneles, que serpenteaba bajo su majestuosa estructura. Se rumoreaba, estos pasajes subterráneos conducían a galerías cerradas, escondites olvidados en el tiempo, donde aún se conservaban tesoros, de un valor incalculable. Según la leyenda, estos túneles se utilizaron como una red clandestina, para el tráfico de contrabando, durante aquellos años turbios. Licores prohibidos y bienes valiosos, fluían como un río subterráneo, ocultos a la vista de las autoridades. Pero cuando la prohibición terminó, los túneles quedaron en el olvido, y la entrada a las galerías secretas fue sellada para siempre, junto con sus preciados tesoros. Se decía que en estas galerías cerradas, los dueños del casino habían almacenado piezas de oro y joyas. Tesoros exquisitos, que habían sido resguardados en secreto, para evitar el saqueo, y la codicia, de aquellos que pudieran intentar robarlos. Se hablaban de muebles finos, pinturas de artistas célebres, y piedras preciosas que se habían acumulado, a lo largo de los años. A lo largo de las décadas, algunos aventureros valientes, se adentraron en los laberintos oscuros en busca de la riqueza, que se decía, estaba escondida allí. Algunos afirmaban, haber vislumbrado estellos dorados, y joyas relucientes en la penumbra, pero ninguno regresó con tesoros en sus manos. Los túneles eran engañosos, y muchos se perdieron en sus pasajes extensos, vagando en la oscuridad, hasta morir de hambre y sed. Hoy en día, el antiguo casino Agua Caliente, se ha transformado en una escuela, y en áreas comerciales, pero la leyenda de los túneles, y sus tesoros perdidos, aún perdura. Muchos creen que los tesoros aún yacen ocultos, esperando a ser descubiertos. Hasta donde sabemos, no hay mapas de los túneles, pues fueron hechos de manera clandestina. Según se dice, abarcan toda la ciudad, y muchos llegan a Estados Unidos, por lo que no es raro que aquellos que entren se pierdan, y eventualmente mueran, de hambre y sed.